Bueno, pues muchas gracias por la invitación y la excelente iniciativa de platicar sobre este tema tan importante y tan de moda. Voy a hablar un poquito sobre obviamente lo que me corresponde a mí, que es la cirugía oncológica. Para los que no me conocen, soy Eduardo Garzuzzi, cirugano oncólogo. Me gradué en el INCAN de México y trabajé 15 años en el INCAN de aquí de Guatemala y ahora solo estoy en lo privado en este íntegra cancer instituto. Comienzo con, bueno, esos son los datos de hoy, hoy en la mañana. Obviamente esto ya es, seguro ya avanzó, pero ya son más de 2 millones de casos y más de 137 mil muertes y nosotros aquí en Guatemala llegando casi a los 200 casos. Obviamente por la rapidez de diseminación y la rapidez de contagio y etcétera, etcétera, pues se ha tomado muchísimo, muchísima atención, pero no perdamos de vista de que si lo vemos en una forma más macro, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares siguen siendo no solo más frecuentes, sino más mortales. Esto desafortunadamente nos quita atención, ¿verdad? Por toda la lucha que hacemos nosotros contra algo que obviamente es más letal y sobre todo más incidente, pero claro que afecta lo que estamos viviendo ahorita. No le quiero restar importancia al COVID, pero definitivamente nuestra rama representa un problema mayor. Pero definitivamente tenemos que contribuir con las medidas contingentes que se están tomando, medidas que no quieren decir que vamos a dejar de tratar a los pacientes, ¿verdad? Desafortunadamente, como todos ustedes saben, el cáncer lo único que hace es seguir creciendo, diseminándose, metastatizar y matar a los pacientes y pues no podemos dejarlo sin ningún tratamiento. Sin embargo, pues sí hay maneras de que podamos contribuir. Al contrario, estas medidas en realidad tienen, a mi punto de vista, dos objetivos específicos principales y obviamente el primero es el disminuir o tratar de evitar el riesgo de exposición y de transmisión, no solo de nuestros pacientes, sino de los acompañantes que siempre llevan y ni de nosotros mismos, ¿verdad? El personal médico y paramédico. Se crea muchísimo flujo de pacientes cuando pues varios tienen que ir a hacer sus exámenes de laboratorio, sus imágenes, algunos tienen que estar hospitalizados, llegan a la consulta externa o llegan a recibir sus procedimientos, ya sea cirugía, radioterapia, infusiones, o sea, durante todo eso, si hay movimiento de pacientes, pueden haber aglomeraciones y podemos estar exponiéndonos al virus. Y la otra es pues definitivamente asumiendo de que todavía no hemos visto lo peor y viendo cómo les ha ido a los demás países, lo más probable es de que probablemente sí vamos, podemos exponer nuestro sistema de salud a una sobrecarga y que sea insuficiente, ¿verdad? con una cantidad de casos que definitivamente no nos vamos a dar abasto y nosotros no podemos contribuir a que los hospitales estén sobrecargados o que el personal esté ocupado en otras cosas. Entonces, especialmente sobre todo en sus hospitales públicos y en el Ix, ¿verdad? Que definitivamente es donde va a haber mayor volumen de pacientes. Y lo que queremos es pues disminuir los riesgos que pueden haber en una, en mi caso de tener una, un volumen importante de pacientes, pues habrá escasez de material de protección personal, mascarillas, batas, guantes, etcétera. Y va a haber escaseos incluso de personal porque algunos, como verán, como vieron ustedes en España y en Italia, un buen porcentaje de casos, creo que 17 hasta 20% en algunos lugares, son personas de salud, o sea, son personal de salud que se ha enfermado y entonces pues son gente que se va a su casa y tienen que guardar, guardar, coger en pena o incluso ser pacientes y no tanto servidores de servicios. Y bueno, digamos que podemos contribuir incluso a ocupar camas necesariamente, tanto de encabamiento como en UTI, ocupar ventiladores si se nos complican los pacientes, utilizar transfusiones, todo eso que podemos en este momento probablemente diferir inteligentemente para algunos pacientes para no sobrecargar los servicios. Yo sé que ustedes, pues solo la mayoría de ustedes son oncólogos médicos e internistas, pero lo que es cirugía oncológica, yo creo que en oncología en general, recordémonos que no hay emergencias, por supuesto que hay, pero son muy raras, pues claro que las leucemias agudas, algunas complicaciones paraneoplásticas, etcétera, pudieran ser emergencias y en cirugía, pues pueden haber perforaciones, obstrucciones, etcétera, pero la verdad es que son muy raras. Ustedes vengan a un paciente con un tumor y ese no le salió ayer ni tampoco se la va a matar al paciente mañana en la gran mayoría de las veces. Entonces, no necesitamos correr en la mayoría de los casos. Y aunque la cirugía oncológica no estrictamente se considera electiva, porque lo que se tiene que hacer es que no va a ser difíciles, pero se debe hacer la cirugía oncológica en algún momento, si permite que nosotros podamos priorizar según el riesgo de recurrencia o de progresión que pueda tener ese paciente, dependiendo de, pues, muchos, muchos de los factores que ustedes ya conocen sobre, pues, tipo de tumor, tamaño de tumor, edad, etcétera, etcétera. Cualquier procedimiento quirúrgico va a causar inmunodepresión, eso lo sabemos. Sin embargo, y tal vez eso sería un poquito una pregunta que tengo para ustedes, pues, la verdad es que vemos cuando tenemos algún problema de infecciones es por bacterias, no es, el problema no es tanto viral. Entonces, yo entiendo que este virus causa una reacción, una reacción inmunológica muy importante y tal vez sea diferente a otros virus y por eso es que hay mayor chance, pero lo que vemos nosotros generalmente son infecciones bacterianas, no necesariamente, y damos hasta profilaxis para bacterias, no tanto para virus. Entonces, pues, es algo que discutamos. Esta es una tabla, la verdad es que resumen básicamente todo, me gusta mucho, es del lance también, que podemos ver más, más, más despacio, más adelante. Yo me voy a dedicar nada más a lo que es cirugía y vamos a ver algunos tumores específicos sobre esto, pero básicamente lo que están ahí haciendo en esta tabla es clasificando entre bajo, intermedio y alto riesgo de progresión a los cánceres, dependiendo de obviamente qué comorbilidades pudieran tener y la hará sobre todo, verás aquí en la derecha, menores de 50 años, 50, 70 y mayores de 70 y dependiendo de qué es lo que tengan y en qué riesgo estén, pues entonces se procede o no se procede al tratamiento o al abordaje inmediato. Y aquí están muchos, muchos ejemplos. Vamos a ir despacito con algunos, no con todos, por supuesto. En cuanto al cáncer de mama y estas guías que voy a yo a mencionar son las guías de la Sociedad de Cirugía Ocológica, pero hay muchísimas. Están europeas, están del NSCN, están de diferentes entidades específicas del MD Anderson, etcétera. Yo escogí estas que son las más respetadas, por decirlo así, aunque no cambian mucho la verdad. Pero bueno, en cuanto al cáncer de mama, en realidad todo lo que es enfermedad benigna, atipias, cirugías profilácticas para pacientes con enfermedad hereditaria, por ejemplo, reductoras de riesgo o reconstrucciones por cirugía plástica, todo eso se puede diferir. Por lo menos de tres a cinco meses en lo que supuestamente pasa esto. Todo lo que es enfermedad in situ, también, sobre todo si es receptores positivos, se puede dar tratamiento endocrino antes de hacer cualquier tratamiento quirúrgico. Incluso las etapas tempranas de cáncer de mama, receptores positivos, podemos, y hay mucha literatura al respecto, que sí funciona el tratamiento endocrino neoadjuvante, ¿verdad? Con tamoxifeno con los inhibidores de aromataza que ustedes ya conocen. Y no digamos los pacientes geropositivos o triples negativos que obviamente responden muy bien a la quimioterapia neoadjuvante. Pues todos estos pacientes, a menos de que tengan alguna contraindicación de poder recibir la quimioterapia neoadjuvante, deberían ir a quimioterapia neoadjuvante. ¿Qué pasa con los que están terminando la quimioterapia neoadjuvante ahorita, por ejemplo? Pues bueno, la cirugía en lugar de hacerla en dos, tres, cuatro semanas, mejor la diferimos tal vez un par de meses y eso no va a cambiar mucho el pronóstico ni los resultados. Habrán cirugías de inmediatas que en casos especiales, si el paciente obviamente progresa y está esto fungando, sangrando, etcétera, o los sarcomas que obviamente no tienen mucho, muchos tratamientos neoadjuvantes que se puedan ofrecer, pues bueno, eso sí, irán a cirugía inmediata y no podemos esperar. Por favor me interrumpen si quieren comentar algo al respecto. Cáncer colorectal aquí es un poquito diferente porque, pues no vamos a dejar un tumor en el colon que pudiera obstruir o pudiera perforarse, esperar durante este tiempo, ¿verdad? Entonces, en realidad, si el paciente no tiene mayores riesgos y pocas morbilidades y es operable, debería ir, podría irse a una cirugía para retirar el segmento de colon o la hemicolectomía que sea necesaria y no, sin muchos riesgos, ¿verdad? Obviamente, si el paciente está obstruido, perforado, sangrando, etcétera, claro que hay que abordarlos, pero haremos lo mínimo. En realidad, solo es para resolver la emergencia. No vamos a hacer un intento de resección, sino que, en realidad, con una colostomía o ileostomía debería resolver todo esto y dejar para el paciente que se recupere y que siga con la adjuvancia. En cuanto a cáncer directo, pues bueno, ya de todos modos esto ya es estándar, que reciba neoadjuvancia, quimio, radioterapia concomitantes y que incluso termine la quimioterapia neoadjuvante, ¿verdad? Y nosotros podemos diferir la cirugía incluso hasta 16 semanas después. En el caso de un tumor ya con metástasis hepáticas, pues bueno, es de todo modos neoadjuvante, entre comillas, lo pongo aquí porque, pues obviamente es un ámbito ya paliativo, pues sin embargo, con los resultados que están teniendo con los nuevos medicamentos, ya les están curando algunos casos. Entonces, pues tienen que ir a quimioterapia neoadjuvante también y después, si los están finalizando, pues ya sea operar o tratar las metástasis, preferiblemente de maneras no quirúrgicas, como vamos a ver más adelante. Cáncer de estómago, aunque muchos de mis colegas no estén muy de acuerdo en cómo tratarla ahora en la oncología moderna, el cáncer de estómago, prácticamente cualquier tumor T2 para arriba debería ir a neoadjuvante. Ya debería ser así y no digamos entonces ahora, ¿verdad? Y los pacientes que estén obstruidos y que no puedan comer, etcétera, etcétera, pues bueno, hacer una cirugía derivativa sencilla, una gastroayuno o algo sencillo para que puedan comer o colocarles un estento o pasarles una sonda, etcétera. Cosas, lo mínimo, solo para que puedan aguantar la neoadjuvancia. Pero yo sí defiendo la neoadjuvancia temprana en los cánceres de estómago. Todo lo que es cáncer de hígado, si son resecables y tal vez se puede ofrecer una alternativa con los mismos resultados o por lo menos que no altere mucho el pronóstico, si se utilizan otras alternativas se deberían intentar. Hablando de quimioterapia neoadjuvante o sobre todo si son tumores pequeños y accesibles con ablaciones, ya sea con radiofrecuencia, con ultrasonido, con microondas, etcétera, o quimioembolizaciones. Mientras se pueda, ¿verdad? Habrán algunos pacientes que sí, pues, será mejor la cirugía, pero conforme se puede, mientras se pueda diferir, es mejor. Y el cáncer de práncreas, muy parecido al cáncer de estómago, básicamente, creo yo, en mi opinión, casi todos deberían de ir a neoadjuvancia. Nunca vemos tumores pequeños, de todos modos, en páncreas, muy raros. Pero cuando los vemos, pues, aún esos ya se ha descrito que pueden, puede ser una excelente opción darle quimioterapia neoadjuvante. Tumores neuroendocrinos o GIST que, por lo general, tienen un diferente comportamiento, crecen un poquito más lento, se diferen esas cirugías, a menos de que consideramos que por alguna razón esperar esos dos, tres meses pueden comprometer la resecabilidad del tumor, pues, entonces, habrá que considerarlo. Pero la mayoría de estos pueden esperar. Tumores ginecológicos, a menos de que sean muy tempranos, así como esos ejemplos que hay ahí, el cervix 1B o cáncer de endometrio temprano, o masas ováricas que, obviamente, pudieran tener sospecha, sospecha, esos son los únicos que deberían de ir a cirugías inmediatas, pues, electivas, por decirlo así. Pero todo lo demás, neoadjuvante, todo lo demás, y tratamiento definitivo en el caso de cervix más avanzado, quimioterapia, terapia definitiva. Los pacientes que, por ejemplo, tengan un cáncer de ovario avanzado y que respondieron y que están terminando su tratamiento, pero que toleraron bien su tratamiento y pudieran tolerar uno o dos ciclos más, pues, mejor continúan con la quimioterapia, para diferir la cirugía para más adelante. Si no, pues, entonces, se considera la cirugía de cuatro o seis semanas. Melanomas, básicamente, podemos operar los que, los que, los tempranos que tengan ganglios negativos, pero a partir de la etapa tres, pues, en muchos lugares ya es estándar dar la quimioterapia neoadjuvante, sobre todo, pues, quimioterapia, inmunoterapias, y terapias blanco-neoadjuvantes, ¿verdad? En caso de sarcomas, sarcomas, tal vez los de alto grado, incluso podemos discutir que ya hay tratamientos efectivos en tumores, en sarcomas de alto grado para darlos como neoadjuvantes también, sobre todo si son de gran tamaño, pero estos podrían operarse. Todos los que son de bajo grado, como liposarcomas, dematofibrosarcomas, tumores desmoides, etc., todo eso puede esperar, son tumores de crecimiento muy lento. Incluso si se va a considerar dar radioterapia, incluso se podría contemplar darla antes, ¿verdad? Se puede darla antes, no hay ningún, no debería haber ningún cambio en dar la quimioterapia antes y hacer la cirugía después. Y los GIST, pues, ya platicamos, puede incluso darse imatinibne o adjuvante en la mayoría de los casos. Próstata, básicamente, no hay indicación de cirugía, prácticamente con tratamientos con radioterapia o tratamientos hormonales o incluso observación, todo esto puede esperar sin ningún problema. Y en el caso de tiroides, pues, casi que también, a menos de que tengamos un problema de peligro de obstrucción aérea o algunos tumores que pueden crecer muy rápido con adenopatías en cuello y todo, pues, tal vez pudiera considerarse cirugía, pero la verdad es que la mayoría de estos se puede esperar. Por último, solo les quiero mostrar el riesgo al COVID-19 en pacientes que fueron a cirugía lectiva. Estas son cirugías en general, pero hubo muchos pacientes que fueron a cirugías por cáncer también. Esto fue en China. Es una muestra muy pequeñita que fueron a cirugía lectiva en pacientes que, cuando entraron, estaban asintomáticos y no les hicieron ningún test para ver si estaban con COVID o no, sino que desarrollaron la enfermedad después de la cirugía. hicieron una clasificación del tipo de cirugías por dificultad técnica que pudo haberse tenido, siendo las primeras, las de tipo 1, pues, las más sencillas, lompectomías, y ese tipo de cosas, y las más complicadas, pues, ya cirugías cerebrales y ese tipo de cosas. La gran mayoría de la cirugía oncológica se clasificó como una cirugía mayor o un tipo 3, donde estaban las mastectomías, gastrectomías, colectomías, ovario, pulmón, etcétera, cuando fueran, y otras cosas como trasplantes renales y cirugías de ortopédicas. Más o menos la mediana de edad fue de 55 años, la mayoría eran mujeres y la mayoría de estos tumores, la mayoría de estos pacientes, pues, tenían una o más comorbilidades también. El 100%, 100% de estos pacientes se sonaron en neumonía, o sea, no solo desarrollaron el cuadro gripal con fiebre y cefalea y todo lo que ya conocemos, pero no, progresaron el 100% a neumonía. Y esto es lo alarmante, el 44% tuvieron necesidad de intensivo, cuando, y dependiendo del, 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 del país donde ustedes revisen esto, puede llegar hasta 15, hasta un 20% de la población que ha necesitado intensivo, pero es fácil el doble o hasta más de los pacientes que necesitaron intensivo. de estos, cuando fueron cirugías mayores, o sea, la mayoría de estas oncológicas, hasta dos terceras partes necesitaron intensivo versus solo el 8% cuando eran cirugías más pequeñas, o sea, influye la magnitud de la cirugía, el tiempo prolongado de cirugía, etcétera, etcétera, todo eso influye en que estos pacientes necesitaron más tratamiento intensivo. y el 60% de los que tuvieron comorbilidades a pesar de la cirugía, pues obviamente también pararon más en intensivo que los que no tenían comorbilidades. Todas estas cirugías electivas, ninguna cirugía de emergencia. Y el desarrollo de la enfermedad o el desarrollo para llegar a presentar síntomas y para llegar a progresar a gravedad y para pasar a terapia intensiva, todo fue mucho más rápido. Se desarrolló mucho más rápido la enfermedad que cómo es que se desarrolla la enfermedad normalmente en alguien que no va a cirugía. Por casi dos días, por muchas cosas. Los síntomas por lo general empiezan de cuatro a siete días, en muchos empezaron de dos e incluso igual dos, tres días más temprano para ir al intensivo que otras cosas. Y otro dato muy importante, uno de cada cinco se murió. Cuando la mortalidad para pacientes normales que tienen COVID pues no debería la mortalidad ser más de tres o diez por ciento en el caso de Italia, ¿verdad? Pero sí, más del doble, pues en el peor de los casos, en el mejor de los casos, más del doble y hasta tres veces más. Entonces, en resumen, pues no, por lo general no tenemos que actuar de manera emergente para nuestros pacientes oncológicos. Obviamente hay que individualizar los casos, evaluar el riesgo beneficio en cada caso individual, mejor si nos apoyamos con demás colegas, con sesiones multidisciplinarias y recomendar o si mientras se pueda implementar más terapias neoayuvantes que nos permitan atrasar las cirugías en unos dos, tres meses si se pudiera. Obviamente las emergencias pues se tienen que actuar rápido. Con una pequeña mención sobre los cuidados de la paroscopía más que todo porque ustedes saben que se hace un neumoperitoneo, o sea, se tiene que inflar el abdomen con gas y a veces esa fuga en el cambio de trócares, en el cambio de instrumentos, esa fuga de aire del abdomen hacia afuera puede exponer a todo el personal, es más que todo una protección personal. No es que esté contraindicada la cirugía de la paroscópica pero si no se toman ciertos cuidados adicionales de vaciar el neumoperitoneo antes de retirar los trócares aspirar todo antes de que se retire tener cuidado con ciertos trócares para evitar fugas etcétera es mejor diferirle también. Lo ideal es que cualquier paciente que tengamos que operar le hagamos su prueba y estar seguros de que no los estamos exponiendo a esos datos que yo les presenté para no tener tanta murbi-mortalidad en nuestros pacientes si es necesario. básicamente eso es lo que les tengo y y el próximo de la próxima